¡Use tu personaje! Pero... Todo va mejor. En la floritería. Todavía no tengo ni idea de qué es un dispensario. Esto ya lo vimos el otro día, ¿verdad? Lo de Steph y Sharla. A ver, situación. Me enfoco. A ver, a ver, a ver. Está triste. Hola, señor Pike. Ahí voy. Muy bien. Mira qué bella Alec con su camiseta. Del F-String 2. Creo que... Hey. Quiero que te vayas a saber lo que dije atrás. Gabe era... algo más. Él podía traer un rostro a mi cara, incluso en los días peoros. Sí. Eso es lo que todos han dicho. Y... Una declaración, claro. Eh... Mac miente. Mac Louden. El hombre que apareció en el lugar de Gabes, tirando apuntes. El manager de seguridad en la noche, está mentira a ti. Esa es mi declaración. Sé que estás maravilloso, Alec. Pero es una investigación en continuación. Todavía necesito entrevistarte. Claro. De nada. De nada. A ver. Eh. Se ha escuchado algo de ping. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No sé de dónde viene. ¿Es por aquí? Uh. Miedo. Está rosa. Púrpura. Hola, señor. Hola. No le puedo hablar. Vaya, vaya. No le puedo hablar. 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 ¡Pues ya está! Nuevo dueño. Ya tiene tu... Tienda. Vendida. Candy Snacks. qué. Pero no, pero, al dispensario no. Yo quiero ir a la tienda de... Está enfadado. Oh my god Hablenlo Hablenlo Sí, sí, sí No, pero yo quiero ir a ver Si pudo ir, ¿no? ¿Steph? ¿Te puedes pasar por la tienda un segundo? Ya, pero no sé dónde está Y mi sentido de la orientación ¿Este? Dispensario No, 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 no Haven Drax Este hombre está enfadado Me asustó ¡Puedo correr! ¡Yeees! Floritería Hola, abuelita ¿Está aquí la abuelita? Hola ¡Eleanor! Bien, supongo A todo el mundo le estoy diciendo que estoy bien Sobre todo cuando has perdido un hermano Miedo Todo el mundo tiene miedo o está cabreado O está triste, no hay nadie feliz ¿Qué le pasa? Claro que no Vamos, mi niña ¿Qué tal? No puedo hacerlo desde aquí, ¿no? Ok, Eleanor ¿Qué ocurre? Puedes contarme Qué miedo Qué miedo poder sentir tantas cosas Eleanor ¿Qué tal? Uf Está paranoica La caja registradora Puedo hacerlo Tiene Alzheimer ¿Tiene Alzheimer o algo? ¿Tiene Alzheimer o algo? Es muy chungo todo eso Un familiar tuvo demencia Y es horroroso Muy triste ¿Qué? ¿Qué? Uf Alzheimer Madre mía Qué pena Qué penita Qué penita Tú Creo que Ya no hay nada más Por aquí Uh, puedo entrar Puedo lisquear Oh, no lo sabe nadie Se está olvidando de ella Porque se le borró la cara No olvidar No olvidar Uf Dios Qué miedo Qué miedo Uf Dios Lo que debe de sentir Una persona Con esa Enfermedad Qué pena Uf Diciéndole algo Diciéndoselo a Rayleigh Supongo Ya no hay nada más Para A ver Antes Tengo que asegurarme Tengo que asegurarme De que no hay nada más Porque la pobre mujer Lo está pasando mal No, yo creo que no hay nada más Sí Ya no hay más Ayudar Repasa lo que ha hecho Repasa lo que ha hecho Sí No te preocupes Mira, yo te ayudo Ay, no No quiero llorar, eh Me da mucha pena Entra por la puerta Entra por la puerta Otra cosa El teléfono A lo mejor El ramo este No, supongo que el teléfono ¿No? Si lo distrajo Sí La doctora Algo que le recuerde ¿Me habrá llamado a su nieta? No No sé No A ver No creo que haya sido la nieta Porque si no Se acordaría ¿O sí? Va a llamar a Riley De las flores de ahí De Que en el mostrador Si no son las flores La caja registradora No va a ser Sería esto Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Es que si no No tenía sentido El orden ¿Quién las pidió? Solo me queda esto ¿No? O sea Lo pagó con cheque Tiene que estar aquí El nombre ¿No? Digo yo Ahí está Señor De día No tengo ni idea Tiene Ok Bien Les ayudé Qué bonito Oh Ala No se acuerda De que Gabe murió No Pobre Se lo tengo que contar Siempre Gabe Con la verdad Por delante Sí 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 oooohy no Ya estoy llorando, ya está Ya estoy llorando ¡Jopay! Estos juegos que me hacen llorar Está triste Claro que no Bueno, pues supongo que nos vamos, ¿no? No tenemos nada que hacer aquí ¡Ay, correo! ¿Podemos colisquear? ¿Podemos colisquear? Ah, del hospital Información importante en el interior Pues no, no puedo colisquear Pues supongo que nos vamos allá Muy bonitas las flores Bueno Vámonos ¿Puedo que ya está? ¡Ay! La batería del mando está titilando A ver, teléfono ¿Algún consejo para mesticar gatos callejeros? He encontrado este guapetón en la basura ¡Oh, my God! ¡Qué lindura! ¿Crees que podrás venir? Perdón, lo intentaré Si no, no pasa nada Sí, voy, 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 voy 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 a conectar el mando al ordenador, ¿ok? Ya está Listo, Calipto Vamos a ver a Nuestra amiga Hermosa y preciosa Vale, en la otra acera Supongo que es del otro sentido ¡Oh, no! Jope Tiene dedico ¿Aquí había alguien? Hola señor Ok Hola Llego por quien lloraban Este chico está triste Un gato siempre puede ayudar ¿Dónde está el gato? ¿Dónde está el gato? ¿Y el Michi? ¿Dónde está el Michi? ¿Dónde está el gato? Sí, ahora solo resultaba Solo resultara de que Veniera mi gato Porque estoy haciendo Ah, mira No, no puedo Se le ha perdido el perro De nada ¿Era tan feliz? Oh 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 Bien, han encontrado a perrita Gracias a mi Menos mal Cabina de radio Vale, vamos a llamarla Y así, hey, ya estoy aquí Llegó por quien lloraban Qué guapa ¿Con Ethan? No No sé qué es un LARP Buena idea No sé lo que es Sí ¿El rey del inframundo? ¿O el Storm Raider? No tengo ni idea ¿Este? Supongo No sé He elegido al azar A ver si ahora he fallado Vaya, vaya Esto no tiene que ver La libreta Ale rellena la hoja de tu personaje Bardo Gracias a mi elfa Habilidad de campo de distorsión O serenata sanadora Nivel 1 Salud 10 ¿Conociste a Treynor? Mi nombre Si hubiese un medio elfo Al Wyn Serenata sanadora A ver Una historia heroica Bueno, bueno Pues ya está Espero haber elegido bien Con el Monstro Pero bueno Estaré de vuelta En 5 minutos O 10 O puede que en 15 Yo ya estoy Yo ya estoy Eh, ya está Si eso me voy ¿No? ¿Ya terminé? Yo creo que ya ¿No? Ya he hecho Todo lo que me ha pedido Así que guay Porque aquí no me dice ¿No? No Me voy Tengo que buscar a Mac Chao, chao Panfleto sobre la mina Ay, ay, ay Que les dé ¿Qué quieres que te diga? Nos vamos Ay, no, sino Antes de despedirme De ti, mi amor Adiós Adiós Vámonos Ok, tengo que buscar a Mac En el puente Steph, a ver Creo que a Isa Le va a encantar He visto lo que ha hecho Para la muchísimas gracias De nada Ah, mira Publicó Publicó el dibujo Aquí Cerca del puente 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 ¿Dónde está el puente? Aquí hay un parque Pero no hay un puente Hola, chico de gafas Está triste ¿Qué te pasa? Uh Ornitóloga Oh, no Como está haciendo Mi cara Grabados Deberías entrarme En buscar Al señor A Mac Uh Qué chulada Este juego Es de explorar Básicamente Hay mucha cosa Hay muchísimas cosas Necesito buscar Ah ¿Dónde? ¿Cómo? Oye ¿Qué ha dicho Del pájaro ¿Dónde? Estoy ciega ¿Qué pájaro? ¿Dónde? ¿Qué pájaro? ¿Se lo digo o algo? Oye He visto un pájaro Que Clay no ha visto Hola No mira Ethan ¿Qué pájaro? ¿Qué pájaro? ¿Quién quiere hablar? No Claro Era su figura De padre Básicamente Dale No hagas tontería La verdad La verdad No sé De qué pájaro Está hablando Max Digo Max Alex I don't think I don't think This whole town Is a pagan cult But I can't rule it out Either Too bad I can't just Run away From all this At this point Como mole Que arron Pájaro A ver A ver Amiga De los binóculos ¿Dónde está? Aquí ¿Dónde vas, hija? Ah, vale Vale, vale El sitio Por el otro lado Acortaba más La verdad Ahí está el pajarote ¿No sientes nada? Pues bueno Pues vámonos Ta-ta-ra-ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta Esta mujer Nada Bote de pesca ¿Quién está hablando? Oye, no habéis dado cuenta Que Max Es súper cabezona Pero ¿Otro personaje No? Es raro. Me di cuenta el otro día. Me siento y observo la vida. Como un Massive Zone. Qué guapa, eh. Es guapísima. ¡Ah! Estoy enamorado de Alex. ¡Ah! Me siento cuántos pescadores se acercan en esta cosa. No he estado en un bar de bar, pero estoy seguro que estos deberían estar en el bar. No hay nada. 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 ¡Madre mía! ¿Dónde hay un puente? ¿Dónde hay un puente? Es un puente. Tenemos derecho a saber lo que está sucediendo con nuestros trabajos. Ustedes no piensan que algo realmente va a cambiar, ¿verdad? Es difícil decir. Sí, porque no nos dicen nada. ¡Eso! ¡Eso! Madre mía. ¿Qué, pero no tenía que ver? Raleigh, Raleigh, hola, Raleigh. Este episodio es de hablar con gente y no conseguir la historia, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que loРИ. ¿Qué tal? ¡Ay! Me alegro que contara con él. Se veía. Pobrecito. ¿Debería decirle lo del Alzheimer? ¿Se apañará bien? Dile. Dile. Alex. No le voy a decir. No. Y mira ahora. Claro. Es que está mintiendo. No. 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 Vale. Cada uno a su ritmo. Vale. Vale. No. 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 No le he dado lo de Kim. No. 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 Claro que sí Pero no me la querías contar He tenido que escanearte Muy mal, muy mal, Riley He estado jugando al Epis 21, el remaster Y esta tienda de campaña me recuerda a la que Tenía la mujer esta Vagabunda Atrás del bar De la madre de Chloe Del Chubuel A eso me recuerdo No Ya, pero ¿Dónde está el muelle? No Tengo que ir al muelle ¿Dónde está el muelle? Digo, el puente ¿Qué puente? Yo no he visto ningún puente Eh, disculpame por lo de antes Te agradezco tu ayuda de corazón Es que ha sido un golpe duro No te preocupes Es duro para todo ¿Dónde está el puente? Esto es un puente, ¿no? Digo yo Oh O Que aquí 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 lor Ok Son Mac Alex Look, it's not a good time You owe me an explanation About what happened to Gabe What Costume my girlfriend Wasn't enough for you Eh Now you're gonna Adignant'm Me of killing Gabe 2 Sé que miente ¿Cómo que no? Solo con verte, perro Solo con verte, perro No puede ¿Es que huyo? ¿Pegarle una torta sirve? Ya volveré ¿Tengo que ir al dispensario o primero hago esto? No hay nada más que quiero hacer antes de confrontar a Mac Todo está ahí para mí Alex, Ryan Incluso Riley ¡Fuck! Bien Él está miedo Es hora de encontrar la verdad Vale, pero ¿Tengo que hablar primero antes? ¿O ir al dispensario? ¿Qué hago primero? ¿Voy primero al dispensario? O sea, es algo que tengo que hacer Vale Si el juego me da para elegir Tengo que ir al dispensario ¿Este era el dispensario? Si, si, si Vamos, vamos Hola ¿Si? 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 Olita No lo conocía bien Pero podía ver que tenía un gran corazón Estoy muy desculpa por tu perdón Gracias Ojo pues Venga, dispensario Dispensario es una farmacia Vale, dispensario es una farmacia O algo así, ¿no? Como, no sé Dispensario Ah, no, una farmacia Ah Bueno, farmacia Comilla, comilla, comilla Procuro estar entretenida Bien Imagínate Está súper triste Y súper enfadado también Pero eso hablamos con él Antes Exato Para eso estoy ¿Qué es eso? ¿Affidavit? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Excuse me? No No te creo Qué turbio tú ¡Exacto! Sí, claro Claro que no Como lo firme Me cabe un montón Pero bueno, tiene en la tienda O sea, entra en ingreso Obviamente No No Rechaza Menos mal Menos mal ¿Qué es eso? No 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 vale claro a Chloe le encantaría esta tienda le encantaría en Portland cultura medio feita ¿no? no 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 en serio no 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 entramos aquí y vamos a lo demás vale esta cosita tiene algo triste tiene algo triste esto es mejor hacer el truco estoy averiguando como 3 horas por noche ¿un pro tip? la insomnia normalmente no viene de nada y la THC es mucho mejor en tratarlas cuando también estás tratando la causa del bajo mmm de verdad con lo del padre y eso te de marihuana madre mía eh charlotte me voy tiene algo que decirme ¿no? bueno chao ya he hecho todo lo que tenía que hacer ya he hecho todo lo que tenía que hacer jejejeje vale vale vámonos no espera ¿era por aquí o no? era por aquí era por aquí era por aquí era por aquí nada más pues vamos allá estamos listísimas uy no tiene miedo claro que ha hecho algo no sea embutero mi niña no 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 es que se escape corre corre ¿dónde estás? ¿qué pasó? me están fotografiando ¿no? estoy sintiendo lo que le siente en plan que todo el mundo lo mira y todo el mundo le está señalando y eso lo está grabando la cámara de seguridad la está grabando la cámara de seguridad sí no 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 Si te arrepientes de todo Si te arrepientes de algo Si tu conciencia no está tranquila Hay algo Hay algo Madre mía Oh my god ¿El trató de avisarle al jefe? El trató de avisarle a la centuza esa que no Typhon te presiona No apagues tú el pato ¡Venga! ¡Eh! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Lo primero calmarte ¿Y qué más hacemos, niña mía? ¿Qué más hacemos? Venga Somos buenas personas Ella más que nadie Como si yo fuera Super heroína Vale Ya está Ya está Es un capullo Pero no tanto como para matar a una persona Anda, sabiendo que hay gente dentro Sabiendo que hay gente dentro en la mina Y aún así explotarla Es muy fuerte Algo había Algo había ahí Algo había ahí Lo que tanto le daba miedo a Ethan Ay, 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 ay Mi niña Alex Tranquila La psicóloga o algo Debería ir Pobrecita mía ¡No! Bueno Hoy no hemos avanzado mucho en la historia Porque Hay cosas secundarias En estos juegos siempre Life is strange Pero creo que para entender a los personajes Era necesario hacer todas Esas cosas secundarias Y ya seguiremos la historia Semana que viene Y ya estaremos en juego Muchas gracias Espero que les haya gustado Comenten abajo Y nos vemos en el siguiente vídeo Bye, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!